¿Preparada? Sí. ¿Qué haces, mamá? La tormenta. Es igual que la de hace años. ¿Y esto? Esta cinta se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1989. Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado. ¿Hola? Espera, si sales a la calle, mañana ya no estarás. ¡Nico! ¡Nico, por favor, cuando cruces la calle! ¡Un coche que va a atropellar! ¡No! ¿Has visto a Loria? Yo soy su mamá. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué haces en mi casa? ¿En mi casa? ¿Qué dice? Hubo una conexión con la tormenta. Allí cambió todo. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria. No. Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija. Ahora sí. Ahora sí. Observa y recordarás.